Muchísimas gracias Macarena. Realmente es una emoción y un orgullo importante para mí estar moderando este panel de los 10 años de Lagnol. Parece ayer que nos juntamos en el hotel del aeropuerto de Guarulios para tener nuestro primer Lagnol. Fue un momento que en ese momento yo al menos no me di cuenta de que íbamos a poder hacer tanto a lo largo de todos estos años y tener tantos logros. ¿Verdad? Tenemos invitados de lujo de los fundadores y de nuestro actual Chair de Lagnol. Voy a hacer algunos comentarios. Muy rápidamente les quiero hacer un pedido. Como no vamos a tener presentaciones, es un panel más bien conversatorio. Les quiero pedir que hagan esto. Ahí deberían estar viendo una pantalla mía en la cual les dice cómo ponerse en modo galería. El modo galería lo que les va a permitir es ver a todos los speakers a la vez. Creo que de esa manera van a poder disfrutar mejor de este panel. Sin más, voy a dejar de compartir. Tienen el botón ahí arriba a la derecha. Y bueno, damos oficialmente comienzo al panel. Bueno, décimo aniversario. 10 años. A los humanos nos gusta mucho este asunto de los aniversarios exactos o redondos o las cosas que terminan en cero. Creo que es un excelente momento para reflexionar un poco sobre lo que hemos hecho y hacia dónde deberíamos ir. Hace 10 años, la Internet, tal como la conocemos hoy, era un poco quizás difícil de imaginar. Las redes sociales se insinuaban, pero no tenían ni cerca el impacto social que tienen hoy. Video sobre Internet era una cosa que se hacía, pero muy poco. El resultado generalmente era bastante frustrante. El hecho de que el ancho de banda era una cuestión bastante restringida hacía que no fuera muy práctico hacer videos sobre Internet. La evolución de los códecs hacía que esto fuera casi imposible, de hecho. Hace 10 años prácticamente no existía en Internet. Hacíamos un ping en IPv6 en los eventos de Lightning y nos emocionábamos. Hoy por hoy, un cuarto de los usuarios de la región está utilizando IPv6. Creo que eso es un buen momento, alguna serie de temas para reflexionar. Paso a presentar a nuestros panelistas de hoy, que les voy a ir pidiendo si van, por favor, prendiendo sus cámaras. Tenemos a Arturo Servín. Hace 10 años era gerente de tecnología de LACNIC. Hoy trabaja para Google. Ricardo Patara, gerente de registro del IBR. También fue gerente de tecnología de LACNIC en el pasado. Niconás Antoniello. Hace 10 años habíamos sido colegas en Antel en Uruguay hasta hacía poquito. Cristiano Flaherty, Internet Society. Y Ariel Weher, nuestro actual chair de LACNIC, que si bien no es del grupo de los fundadores, creo que nos va a acercar una perspectiva muy interesante de justamente cómo es incorporarse a la comunidad de LACNIC un tiempo después de ya estar fundada. Vamos a tener seis minutos por ronda. Dos minutos para una segunda ronda. Me voy a ver obligados a marcarles el tiempo ferozmente. No se vayan a enojar conmigo. Y les pido entonces, para empezar, tenemos algunas preguntas disparadoras. Un poco la filosofía es qué hicimos en el pasado, qué hicimos bien, quizás qué hicimos mal y hacia dónde vamos. Y me gustaría en particular pedirles a los fundadores alguna memoria de ese proceso fundacional. Y como tengo que empezar por algún lado, voy a empezar por Arturo, que es el que veo primero. Arturo, the floor is yours. Sí, cuando dijiste alguna memoria, pues ya me empiezo a fallar porque estaba yo tratando de acordarme. Y tengo una memoria de estar platicando con Raúl Echeverría ahí en su oficina en un día soleado sobre LACNO y qué íbamos a poder hacer de la idea que tenía Cristian de hacer un evento. Pero me acuerdo que era un día soleado y debe haber sido por junio o julio de Montevideo, que es la mitad del invierno. Entonces se me hace que ya la memoria me estaba fallando un poco. Pero creo que es de las primeras memorias que tengo. Y bueno, aparte de que inicialmente LACNO era una lista de discusión antes de que hubiera un evento. Y había muy buenas discusiones, ¿no? La gente preguntaba cosas sobre sistemas autónomos, DNS y otras cosas, ¿no? Entonces, en aquel momento, no sé si recuerdan, durante algún periodo de tiempo, LACNIC solamente tenía una reunión al año, que era la de mayo. En octubre no existía la reunión, se había eliminado. Y lo que estábamos buscando es, bueno, cómo hacíamos, cómo regresábamos a esa segunda opción y que no solamente fuera el foro de políticas, ¿no? La reunión de la primera parte del año, como ustedes saben, y sigue siendo muy parecida, tenía un gran componente técnico sobre IPv6 y otros temas. Porque teníamos los grupos de trabajo, las task force, seguridad. Y teníamos que ver, bueno, qué podíamos hacer para la segunda parte, ¿no? Y, bueno, Cristian tenía la idea de hacer un LACNOC, un evento, y juntarlo con el evento de LACNIC. Lo cual no era una idea descabellada ni nada, porque ya era algo que se hacía con algunos otros registros. ARIN hacía una de sus reuniones con NANOC en Estados Unidos, bueno, en la región de Norteamérica. Y APNIC la hacía con APRICOT en la primera parte del año. Entonces, y RIPE, bueno, RIPE es otro, es otro tipo de organización un poco más compleja. Entonces, no era algo tan fuera de serie. La parte compleja era que estábamos por junio o julio, o igual agosto, y queríamos hacerla en octubre o por septiembre. Y entonces había que conseguir hotel, había que hacer un montón de organización. Fue por eso que terminamos en el hotel ese, muy cerca del aeropuerto de Sao Paulo, lejos de todos lados, porque no había muchas cosas que hacer. Entonces, estábamos allí y prácticamente teníamos que estar allí en el evento, lo cual también fue bastante positivo. Y recuerdo que tuvimos una, que llegó muchísima gente, ¿no? O sea, nunca pensamos que fuera tener el impacto que tuvo. Y bueno, creo que fue un muy buen evento y creo que fue tan bueno que estamos aquí 10 años después, celebrando que hicimos un buen trabajo. Gracias, Arturo. Nico, ¿querés seguir vos? Voy a ir con los fundadores y te dejo para vos de postre, Ariel, y lo mejor al final. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, Carlos. Y bueno, buenos días a todos. Comentar ahí un poco, es un poco complejo comentar, Carlos, porque seguramente vamos a hablar aproximadamente de las mismas experiencias de ahí. Yo me acuerdo de, justo a ver escuchando a Arturo, me acuerdo de cómo empezó todo esto del ACNO, el antes, digamos, antes del 2010, antes de esa reunión en Guadalajara. Era una lista, ¿no? Si mal no recuerdo, era una lista que habíamos creado ahí, hosteada por, gentilmente, donada por LACNIC, y de hecho era una lista de correo, no sé si era LACNO, arroba LACNIC.net, o algo así en el dominio de LACNIC. Tenía muy poca circulación de correos, digamos, muy poca actividad esa lista, pero una lista que servía en sus comienzos, al igual, como decía Arturo, al igual que en otros registros, que en otros nodes, digamos, de otras regiones, mejor dicho, servía para intercambiar justamente eso, experiencias, preguntas, problemas, cuando había un problema de alguna conectividad medio masivo en la región, cuando había algún ataque medio masivo también en la región, cuando había cualquier problema que uno tuviera como parte de un grupo de operaciones de red, sabía que podía ir a esa lista y plantear el tema, ¿no? Y yo siempre, en esa época, trabajaba, como decía Carlos, trabajaba en un operador de red, trabajaba justo en el grupo de NELOC, en el grupo de Centro de Operaciones, y hay algo que a mí siempre me resultó particularmente interesante de los Centros de Operaciones, y es que las empresas de telecomunicaciones, yo creo que es medio natural esto, son medio siempre reticentes a publicar problemas, ¿no? O sea, nadie quiere decirle al resto que tuvo un problema con algo, ¿no? Y eso va como en contra de la naturaleza de nosotros, los técnicos, porque nosotros queremos decirle a todo el mundo que tuvimos un problema para que nos ayuden a resolverlo, y para que se ocurra de nuevo poder mitigar o resolverlo lo antes posible, y también para ayudar a otros técnicos, ¿no? Entonces, hay como una especie de... Y por algún misterioso motivo, los nodes, digamos, es como que son un mundo medio aparte, y medio que está permitido publicar problemas en los nodes, y recibir recomendaciones y respuestas, ¿no? Y eso que empezó como tímidamente, como una lista de correo, como decía Arturo, por allá por el 2010, en ese evento de Guarulos, la CNIC San Pablo, yo siempre me da gracia porque de San Pablo a Guarulos hay una distancia, y más que distancia, hay un tiempo, ¿no? La distancia no es tanto, sino el tiempo que se demora para ir de San Pablo a Guarulos es casi lo mismo que demoro, yo qué sé, yo en ir y volver a la oficina todos los días, sumando la ida más la vuelta, y a veces más. Y además me acuerdo que el día que llegamos al evento ese de Guarulos, no me acuerdo si estaba Ariel, creo que estaba, habían otros ahí, no teníamos nada de comer porque terminamos, el primer día terminamos muy tarde, y salimos a comer unas hamburguesas a un sitio, bueno, mejor ni acordarse, al final terminaron creo que sacando unas hamburguesas congeladas, literalmente adentro de una bolsa, la abrieron la bolsa, la pusieron en el microondas y comimos eso. Y bueno, así empezó a gestarse el LACNOG ahí en ese evento. Y si mal no recuerdo, también por allá por el 2013, tres años después, se empezó, hubo un impulso para formalizar un poco más, formalizar un poco más LACNOG, crear unos estatutos, si bien todavía no independizarse, digamos, como organización, sí, crear unos estatutos, y bueno, y ahí se empezó a, ese fue un intento que no terminó 100% como hubiésemos querido en ese entonces, y supongo que eso también era un poco por el grado de maduración que tenía LACNOG en esa época, ¿no? Hoy en día, yo creo que estamos en un momento perfecto, en un momento ideal para dar ese siguiente paso, digamos, eventualmente, y bueno, creo que la comunidad, LACNOG en particular, evolucionó, evolucionamos muchísimo, digamos, aprendimos muchísimo en todos estos años, como comunidad, y bueno, por supuesto que que todo este camino hubiera sido imposible de hacerlo, sería imposible, y no veo tampoco un futuro posible de hacerlo solo, no es que un grupo como LACNOG pueda actuar solo, sino que el apoyo de otras organizaciones como LACNIC y como Internet Society en particular, esas dos, y muchas otras que nos han apoyado, son indispensables, ¿no? Y bueno, es un poco mi experiencia y lo que quería compartir hoy, el espíritu del LACNOG para mí, tiene que ser ese, no tiene que ser un ámbito donde los técnicos podamos intercambiar libremente, sin temor a comentar los problemas que tenemos y los inconvenientes, y bueno, y también colaborar entre todos, ¿no? Hoy yo ayudo a alguien, mañana me ayudará a mí, digamos, ¿no? Por más capacitación que tengamos, ninguno de nosotros está capacitado para resolver todos los problemas ni para saber todo, así que, ni mucho menos. Así que creo que son muy necesarios y son, y es muy positivo para la, dice mucho, este, mucha cosa buena de una comunidad regional el haber llegado hasta donde llegamos hoy, este, todos, ¿no? No solo lo que estamos hoy acá hablando, sino todo lo que están, este, todo lo que estamos compartiendo este evento y los que no pudieron, no pueden estar compartiéndolo también, pero son parte de la comunidad. Gracias, Nico. Hay dos cosas que dijiste que me parecieron particularmente interesantes que me gustaría destacar. es el hecho de que los grupos de operadores de redes, y esto en general, no solo de LACNOG, que son como esos ámbitos donde nos podemos contar todo sin culpas. Me parece que es una de las cosas más valiosas de los grupos de operadores de redes. Y me gustó también tu comentario acerca de hacia dónde vamos y que este es un momento muy bueno para pensar en los próximos pasos de la evolución de la organización. Me gustaría entonces ahora darle la palabra a Ricardo en su ron de anfitrión de esa primera reunión, recordada reunión del hotel del aeropuerto, para que nos comparta sus memorias y sus reflexiones. Adelante, Ricardo. Gracias, Carlos. Gracias por la invitación, por participar en ese importante marco del evento y también de la historia del ACNOG. Hay muchas cosas. Muchas de las cosas ya comentaron Arturo, Nicolás, pero siguiendo más o menos el paso de la historia, es interesante mencionar cómo ya comentaron de la lista. La lista surgió en 2007. Hay un email de Germán que en ese momento trabajaba para LACNI que en la parte de comunicación anunciando en la lista de políticas la creación del espacio en el ACNOG. En ese momento, si bien me acuerdo, la lista de políticas era el único ambiente de comunicación entre la comunidad regional. Y ahí se discutía política, pero a veces surgían también temas que escapaban un poco y ahí ya demostraban la necesidad de un otro espacio para comunicaciones más técnicas. Y había en ese momento seguro que había grupos nacionales muy importantes, pero una característica muy bonita de nuestra región es el intercambio de colaboración en todas las regiones entre los países, las personas que están en distintos países y faltaba ese espacio. Muchos utilizaban la lista nano en Norteamérica para ese tipo de comunicación y ahí vimos que sería interesante crear un espacio donde se pudieran discutir las cosas técnicas, los temas técnicos. Y ahí se creó en 2007 con ese anuncio de Germán a la lista de políticas, la lista. El primer mensaje fue en diciembre, el 12 de diciembre del mismo año, 2007. Un mensaje mío, yo envié a la lista comentando acerca de el tema de la agregación de las rutas. O sea, ya desde hace mucho había una preocupación del tamaño de la tabla de las rutas y hay algunos y había otros ahí en ese momento que compilaban los datos de las tablas de rutas y generaban reportes y iniciamos ese trabajo en nuestra comunidad para decir mira, ustedes quizás pueden mejorar los anuncios. Y eso fue creciendo como comentó Arturo en ese momento un espacio tímido con pocas personas pero ya con calidad técnica muy avanzada y fue creciendo hasta que llegó el punto de tener una reunión presencial en 2010. Pero antes es interesante también comentar que había una posibilidad de que el grupo norteamericano hiciera una reunión en nuestra región y ahí teníamos que de alguna forma demostrar que el grupo ya estaba bien organizado también y con eso se fomentó aún más la posibilidad de la reunión en un presencial. En ese momento en 2010 yo ya estaba trabajando para el NIC Brasil y ahí con el apoyo del NIC Brasil hicimos una reunión conjunta el GTR que es el grupo de operadores en Brasil y X Forum que es el grupo de personas que están conectadas al X juntamente con LACNOR y LACNIC y comentó no me acuerdo ahora si fue Arturo Nicolás que LACNIC hacía solamente una reunión por año en ese momento pasamos antes del inicio se hacían dos reuniones pero llegó un momento que ya no había tantos temas así para discutir en la segunda reunión LACNIC optó por hacer una sola reunión y el marco para iniciar nuevamente dos reuniones fue justamente en ese momento y interesante verificar que había una cierta preocupación que si iba a hacer una reunión con muchas personas pero fue espectacular el número de personas se llenó el salón las personas al final de la reunión nos decían que buena reunión que siguen haciendo que haya otras reuniones y eso posibilitó a LACNIC también juntamente con LACNOR seguir haciendo las dos reuniones y con eso agrupar mucho más gente de la región en estos espacios de colaboración un otro punto interesante mencionar ya termino es que hasta ese momento LACNOR tenía la lista pero como organización no estaba muy conformada o sea no había grupos y ahí se creó el primer comité de programa en ese momento para organizar la reunión y el grupo siguió organizando las reuniones siguientes y después se creó también el board había el comité de programa en el inicio siguió con el comité de programa y se creó un otro organismo interno que sería el board para tratar de otros temas más de la organización pero es un marco también que en LACNOR 2010 o sea antes del evento presencial fue el marco de la creación del comité de programa el primer comité de programa y es eso Gracias Ricardo la conversación esa o la discusión que empezó en la lista y siguió en el evento de Guarulio sobre la desagregación me acuerdo de tenerla con Cristian en el hall del hotel es interesante porque como mencioné que hay cosas que cambian mucho en internet hay cosas que no cambian y es la desagregación o sea la región del ACNI sigue siendo por alguna razón la que más desagrega en el mundo no tengo una buena explicación para eso desagregamos más que África por ejemplo pero es lo que es y me acuerdo de tener esa misma conversación con Cristian y Cristian me peleaba diciendo que para él no era importante de que en total la memoria de los routers era barata es una de mis memorias de ese evento yo en ese momento a Cristian no lo conocía mucho entonces era como más cuidado el charlar con él Cristian entonces seguimos contigo ¿te parece? que bueno porque voy a aclarar en realidad no era que no importaba porque era barata sino que el impacto en la tabla global era mínimo comparado con la desagregación que hacen en otras regiones entonces cargarnos un problema para no solucionar mucho para mí y como decía Carlos es una interminable pero es un buen punto para mostrar como muchas cosas que en vivo requieren discusión y acordar en la lista de correo no funcionaban y eso en el caso nuestro era muy evidente estaba claro que teníamos que conocernos reunirnos la gente de operación si bien había una primera reunión de LACNIC al año no lograba atraer a gente que operara las redes a los operadores y quiero acá rescatar un punto que recién trajo Ricardo el rol que tuvo el NICBR porque la aprobación para el presupuesto en ISOC para la primera reunión fue en octubre del 2008 yo estoy haciendo recuperando emails viejos pero al comienzo fue difícil convencer a las organizaciones recién Arturo comentaba que LACNIC se sumó ya faltando unos pocos meses y eso fue así porque al comienzo no estaba claro que que fuera una reunión exitosa que tuviera un espacio que no compitiera con otros eventos y reuniones era como había muchas dudas y el NICBR en enero del 2010 confirmó que le interesaba y eso fue fundamental en cuanto el NICBR dio su apoyo para hacer esa reunión que comentaba recién Ricardo en seguida las otras organizaciones que hasta ese momento tenían dudas se empezaron a sumar y ahí fue todo mucho más fácil cuando hay interés institucional de apoyar un proyecto como este la rueda empieza a girar y y bueno otra cosa curiosa que comentaron fue el lugar que parecía medio bizarro sin embargo este tenía que ser un evento gratuito para poder atraer a toda la gente que realmente tuviera interés y San Pablo es un lugar demasiado grande no se podía hacer un evento gratuito en el centro de San Pablo porque no lo podíamos costear y así que vuelvo a especialmente Milton fue el que el que ayudó a destrabar todas esas cosas y propuso Guarullos que me pareció rarísimo sin embargo resultó muy bien porque es una distancia suficientemente lejos para que alguien en San Pablo tenga que hacer un esfuerzo para llegar hasta ahí pero no tan lejos como para que incremente mucho los costos porque tengan que sacar hoteles así que fue un buen balance a Nico no le gustó mucho porque no había lugares para comer pero para mí fue una muy buena decisión del Nick y como decía una vez que se fijó es bueno aprender de estas cosas una vez que hubo una fecha y un lugar fijos todo empezó a moverse más rápidamente la Nick se entusiasmó para hacer el foro público política junto con ese evento otras organizaciones que hasta ese momento no habían mostrado interés como Red Clara pusieron un representante en la comisión se armó la comisión de programa se hizo el llamado a presentaciones todas esas cosas se fueron haciendo y en paralelo la gente del Nick se ocupaba de todos los detalles de la reunión que yo por primera vez estaba involucrado en una reunión y aprendí lo complicadísimo que es y desde ese momento logro muchísimo el trabajo de Adrián y todo el staff del ACNIC realmente hay un montón de cosas que disfrutamos en las reuniones y que no se ven y requieren muchísimo trabajo lo viví mucho más en las siguientes reuniones y gracias a la paciencia del staff del ACNIC salieron más o menos bien a pesar de nuestras improvisaciones el ACNIC funcionó desde siempre como un foro con su propia agenda sus propias decisiones y a veces esa informalidad complicaba un poco la organización de las reuniones ahora 10 años después da gusto verlo organizado que está bien que funciona todo y así como una anécdota curiosa solo revisando los mails vi que me acordaba en la siguiente reunión la primera fue en San Pablo la segunda fue en Buenos Aires organizando a los presentadores y teniendo la computadora en un pasillo del evento saliendo afuera para ver a quién le tocaba presentar el siguiente vuelvo adentro a ver cuál era el nombre que estaba en la agenda y mi computadora no estaba más y la de Jordi tampoco y la de Itibar así que fue de los primeros problemas que estuvimos en un evento del ACNO de robo así que bueno el aprendizaje es que es importante conocerse y tener confianza y esto por lo menos hasta el año pasado se conseguía con reuniones presenciales capaz que ahora cambió todo pero es muy importante que la gente se conozca para entrar en confianza y compartir experiencias y esto lo mismo aplica dentro de cada país es súper útil para un país tener gente que opera en las redes y que se conoce y que tiene confianza así que es bueno hacer ese primer esfuerzo una vez que todos están alineados y se esfuerza una situación como una reunión luego las cosas funcionan más fácilmente gracias Cristian ahora como comenté dije para el final a lo mejor al amigo Ariel Weher una figura en franco crecimiento dentro de la comunidad del ACNO Ariel no es del grupo inicial pero se incorporó rápidamente entonces quizás tiene una perspectiva un poco diferente contanos Ariel un poco qué te pareció de unirte a una comunidad de gente que discute cosas como si desagregar está bien o está mal o cómo numerar las guanes en IPv6 bueno primero que nada buen día gracias por tremenda presentación no sé si merezco tanto pero la verdad que me llevaron a recordar un montón de cosas súper me puse muy nostálgico de golpe con todos estos comentarios que están haciendo la verdad que yo cuando empecé a trabajar con operadores de red con ISPs allá por el año 98 99 más o menos en una empresa muy 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 chiquitita que todavía represento hoy en día nada tenía otra perspectiva de lo que era la operación de redes de hecho lo más común era ir a los a los grandes eventos que hacen los vendors en donde prácticamente no se habla de lo que está mal no se habla de lo que está más o menos se habla de todo lo bueno y muchas veces se prometen cosas que vos después cuando volvés a tu empresa y querés ir a ponerlas a los equipos que esos mismos vendors te vendieron no andan entonces en un contexto totalmente distinto bueno yo un profesor mío me lleva a trabajar con él a un ISP más grande y un día me me llegan unos comentarios de que qué buenos que están los eventos del ACNIC así de un colega en ese momento más allá de tener el tema de los recursos y manejar eso no no se hablaba mucho del tema bueno empezamos a a ponernos un poco investigar cómo era todo este tema de los eventos y qué sé yo y justamente recalco lo que dijeron anteriormente dentro de lo bueno se hablaba de la comunidad del networking y se hablaba particularmente de que qué bueno que ahí se puede hablar de todo qué bueno que ahí se cuenta lo que hicimos bien lo que hicimos mal y eso fue como súper valioso y de hecho para esa empresa nunca un empleado había tenido un viaje internacional para asistir a un evento de cualquier clase que sea y bueno y un poco como que todo eso llevó a que se empiece a hablar de esto está bueno nos lo estamos perdiendo hay cosas que aprender acá para que se pongan en una línea de tiempo fue allá por el LACNIC 12 que se hizo en Panamá y bueno y al final terminó viajando el que era mi jefe y volvió y volvió maravillado y bueno a mí siempre me gustó de probar cosas nuevas de hacer qué sé yo y el tipo cae y dice no no tenemos IPv6 tenés que poner IPv6 urgente mañana por qué no tenemos IPv6 y yo bueno qué sé yo para ese momento era era algo bastante novedoso estaba el soporte de los equipos estaba totalmente incompleto bueno lo que ya sabemos de la historia entonces fue como que el tipo volvió recargado y ya el primer lunes que había vuelto desde el evento trajo una pila de cosas para hacer que bueno que después se fueron haciendo de a poco ahí se se empezó a estudiar me puse a estudiar bastante del tema de lo que había y bueno nada de alguna manera terminamos usando esa esa empresa como como un poco como conejillo de indias en un montón de cuestiones y y era así y bueno pasó el tiempo empezamos a desplegar qué sé yo ganando bastante experiencia y después viene el siguiente evento que si no me acuerdo mal fue en Curacao fue el primer evento de Curacao y de nuevo viajó viajó el solo y bueno y volvió y de nuevo el día que volvió yo decía bueno a ver con qué listado de tareas y qué cantidad de cosas me van a venir cuando cuando vuelvan de este nuevo evento del ACNI y el tipo volvió y me me dice mira para fin de año va a haber un evento que va a ser para vos ajá cómo es que va a ser para mí bueno no se va a hacer en San Pablo van mayormente los que hacen la operación de las redes qué sé yo bueno me dice ya está todo charlado ya vas a San Pablo bueno buenísimo entonces de de esa manera yo sin conocer mucho sin haber tenido comunidad a mí me me pusieron un ticket de avión para para ir a San Pablo este la verdad que yo siempre lo cuento lo hablé con con más de uno de los acá presentes eh a priori era muy diferente a los eventos que yo estaba acostumbrado si bien el networking era mucho más lindo estábamos de alguna manera teníamos un factor de encierro bastante importante de encima tuvimos una semana que que llovió todos los días o sea había una mesa de ping pong que no se podía usar una mesa de pool no me acuerdo no se podía ir a la pileta era como que pasado el evento estábamos como mirándonos entre nosotros de qué hacemos ahora este entonces bueno nada pasó pasó ese evento de hecho hay siempre una anécdota que cuenta Tomás yo imagínense que ya venía de un tiempo de pelear con el IPv6 y una de las empresas de los carriers que nos daban servicio a nosotros expone en el primer LACNOG de que ellos son full compatible IPv6 y yo me levanté súper enojado al micrófono y le dije ustedes son los mentirosos porque yo hace cuatro meses que les estoy pidiendo de qué sé yo este y eso bueno es una anécdota que quedó bastante bastante en la memoria de varios de los acá presentes bueno nada este evento pasó como me sumé a LACNOG participé algo en la lista sobre todo con temas de IPv6 en algún punto de la historia me invitaron a dar el tutorial de IPv6 del evento de LACNOG de Chile que se hizo en Chile y bueno ahí creo que fue la primera vez que expusimos también presentamos un trabajo en la parte del ACNO y bueno nada de sumarse de presentador de ir participando un poco más aparecieron Cristian me dio algún que otro trabajo para hacer por ahí de ayudarme con tal o cual cosa y bueno nada y se fue haciendo todo esto de tengo mi propio timer que me dice que ya me pasé de a poco bueno y un día estaba hablando con otro bastante conocido por varios de nosotros que es Hélder Luisa de allá del Caribe y Hélder me dice pero sumate dale fíjate que está bueno que a vos te gusta que esto da y bueno ahí me me candidaté para una de las elecciones que fue allá por el 2014 2015 más o menos y bueno y me acuerdo que empaté con Chicho entramos terminamos entrando los dos y después en la misma elección también entró Rogerio y bueno y desde ahí que formo parte del board LACNOG tiene un montón de trabajo de trasfondo que tiene la particularidad aparte de ser trabajo voluntario entonces por ahí muchas veces parece como que que no no es tan no hay decisiones tan rápidas o no hay cuestiones tan rápidas como por ahí pasaría en una organización privada pero hay un montón de gente colaborando y ¿por qué estoy en el puesto que estoy ahora? básicamente todo eso se elige internamente es un sistema es una organización muy democrática a pesar de todavía no estar legalmente incorporada y bueno los mismos miembros del board van decidiendo quién es el chair que de alguna manera va a definir el rumbo de la organización y bueno justo en esta parte de la historia con celebrando los 10 años y la pandemia bueno me tocó a mí podría hablar horas de detalles y cosas pero bueno eso es un breve resumen me gustaría rescatar algunas cosas que dijiste que me parecieron notables el hecho ahora justo nos toca estar a nosotros ustedes saben que yo estoy en el comité de programa ustedes están en el board otros están en algunas de las task forces de LACNOC pero en definitiva ha pasado mucha otra gente por LACNOC todos han dejado su huella todos han aportado muchísimo ayer lo vamos a tener más tarde presentando sobre cables submarinos es una presentación que creo que va a estar buenísima les recuerdo a los participantes a los asistentes que tienen el Q&A a disposición para enviar preguntas si tienen y ahora voy a dar paso ahora sí que no tengo un orden definido comentarios acerca de hacia dónde creen que debamos ir hacia dónde les parece que LACNOC en particular pero quizás también la comunidad de operadores de red en general debería evolucionar quién se anima a empezar se quedaron todos callados no lo puedo creer quedaron todos callados lo vi a Cristian como amagando a sacarse el mute dale Cristian que todos te vimos con ganas de empezar no sé qué te detuvo Cristian no porque en lugar de pensar en la evolución quería aprovechar a pasar nuestro mensaje vos y yo somos los que estamos promoviendo los NOX nacionales entonces se me ocurrió cómo sería bueno que evolucione a nivel local que es diferente a lo que preguntaste pero ya que me insisten pero creo que las dos cosas son interesantes porque creo que deben jugar juntas así que adelante claro es súper importante que la gente entre en confianza internet al funcionar con interconexión de redes requiere que la gente colabore eso hace que los problemas se resuelvan más rápido que las experiencias de unos le sirvan a otros incluso que puedan colaborar y conseguir eficiencia es un punto de intercambio de tráfico si no hacemos eso volvemos a la operación de las redes prehistóricas donde el vendedor venía ponía todo y los que operaban la red solo seguían un manual y llamaban por teléfono al soporte cuando tenían problemas y eso no es internet y si internet empieza a funcionar de esa forma la estamos arruinando si no conocemos qué es lo que pasa en nuestra red y operamos y somos responsables de las configuraciones ya deja de funcionar eficientemente para que eso funcione bien esas interconexiones esas redes funcionen en forma sana haya muchas interconexiones y se operen en forma colaborativa la gente tiene que tener confianza a nivel regional el foro es este pero a nivel local también es bueno que la gente se conozca y las empresas a veces por temas de competencia por temas de historia por negocio hacen difícil que los operadores entren en confianza es difícil cuando uno opera una red que de parte de nuestros jefes nos promuevan ir y reunirnos con los operadores de la competencia lo ven como como un riego y cuando logramos esos grupos de confianza en los países logramos más impacto mejor efecto que a nivel regional porque cuanto más cerca de la red está la gente que colabora mejor más oportunidades aparecen y mejores oportunidades de colaboración hay entonces me parece que una evolución de esto tiene que ser que se creen grupos similares en los países si hay que forzar una reunión o hay que forzar algún evento LACNI CAISOC y otros los podemos ayudar y hay que colaborar más así que por ese lado es como veo yo la evolución Carlos yo quería para complementar justo lo que lo que estaba diciendo lo que está diciendo Cristian y de acuerdo a la pregunta esa de cómo deberían evolucionar los 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 digamos en particular nuestro nuestro LACNO yo creo que o sea no tengo la respuesta a eso pero sí puedo aportar una cosa que me surgió justamente lo primero que comentó Cristian que es eso de la confianza yo creo que tal vez o sea es mi visión obviamente y yo de la parte de marketing y eso no sé nada pero yo creo que antes antiguamente había una suerte de proteccionismo y de ocultar digamos por parte de las organizaciones o de muchas organizaciones los problemas pero creo que con el tiempo y lo podemos ver en las grandes en los grandes jugadores en las grandes organizaciones de internet hoy en día proveedores de servicio ISPs bueno todos los grandes jugadores hoy en día todos tienen su página que dice básicamente el título ya lo dice todo es una página que específicamente para publicar todas las macanas que ocurren con la red y que los usuarios porque no son todos clientes hay clientes y hay usuarios pero en general los usuarios sepamos qué es lo que está pasando porque si a mí no me funciona el correo electrónico yo quiero saber qué es lo que le está pasando y si es un problema mío o si es un problema generalizado y si yo veo que es un problema generalizado me quedo tranquilo eso es algo que llevó mucho tiempo creo yo a nosotros la comunidad técnica y a las personas en general nos llevó mucho tiempo en llegar a darnos cuenta de que a veces uno se queda más tranquilo y baja la ansiedad sabiendo que hay un problema y bueno ya lo van a resolver si no hubiera problema los técnicos no tendríamos trabajo pondríamos las cosas a configurar a andar y listo y ya está para siempre no habría ningún inconveniente pero las cosas se rompen a veces las rompemos nosotros porque tratamos de hacer alguna mejor y nos sale mal pero es parte del crecimiento entonces yo creo que esa confianza que decía Cristian es eso de animarse y permitir también por parte de quienes toman las decisiones en las organizaciones el compartir digamos lo bueno y lo malo porque se aprende de las dos cosas yo siempre digo lo mismo hay un dicho en español que dice un dicho muy horrible que dice a golpe se aprende pero yo siempre lo vi por el lado bueno no se enseña a golpes por supuesto que no se enseña a golpes pero cuando uno recibe un golpe si aprende aprende mucho y en networking todos los que estamos acá sabemos que aprendemos mucho más rápido cuando nos mandamos una macana o cuando ocurre un problema que cuando no sé tenemos tiempo libre y agarramos y leemos un libro o una documentación sobre algo porque estamos concentrados en solucionarlo entonces yo creo que nuestro lagno y los no en general uno de los caminos que tienen que evolucionar es hacia eso si de alguna manera por temas de no sé privacidad por temas comerciales por temas empresariales se fue perdiendo capaz ese 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 compartir los problemas y las cosas buenas creo que que el camino uno de los caminos sería recuperar eso y y seguir evolucionando en ese sentido o sea superar eso de de los problemas y tratar de mejorar ese creo que sería uno de los de los caminos de a futuro Ariel que te veo sin mute yo porque tengo el famoso tengo el mute en el físico en el micrófono por eso por ahí este amado por acá por Nicolás no bueno hay una cosa que por ahí yo lo cuento medio como anécdota ¿no? pero nosotros somos en lagno somos todos técnicos y los técnicos nos destacamos en cuestiones técnicas y hay para muchas cosas en donde somos prácticamente nulos donde tendemos a la nulidad absoluta muchas de esas cosas por ejemplo tienen que ver el caso más claro es el diseño el diseño de lo gráfico de lo lindo de 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 todo esto entonces por ejemplo dimos un montón de vueltas sobre qué forma tenía que tener la página web ¿y quién puede colaborar con la página web? y no sé porque nosotros no nos dedicamos a eso entonces como que tenemos muchas cuestiones que en la parte técnica no hay discusión o si quieren hay un montón de discusión pero se mantiene o se llega a un fin y hay cuestiones en las que realmente nos cuesta muchísimo a nosotros nos pasó desde el Word de que tuvimos una reunión con el anterior manager que nos dijo bueno ¿y cuál es misión visión y objetivo de la organización? y nosotros nos quedamos como bueno no sé ¿what? claro claro sí nosotros queremos tener básicamente un espacio de colaboración para contar las cosas que hacemos bien y mal y bueno nada lo resumo durante la ceremonia de clausura vamos en este proceso de reorganización de toda nuestra comunidad de nuestra organización propiamente dicha vamos a estar presentando todo lo que va a ser misión visión y objetivo a la organización o sea estamos de alguna manera acomodando todas estas cuestiones que no son tan tan técnicas que tienen que ver más que nada con lo institucional y no lo voy a spoilear demasiado básicamente tiene que ver con esto de la colaboración con el tema de fomentar la discusión y sobre todo con el tema del aprendizaje y una de las cosas por ahí más importantes que siempre tratamos en LACNOG es que nosotros queremos poder participar de las cuestiones en las que nosotros somos expertos por ahí muchas veces actuamos haciendo recomendaciones o haciendo documentos para evitar que gente de otro palo de otro rubro que probablemente no tenga la misma capacidad técnica o la misma experiencia nos ponga a se ponga a decirnos cómo es que tiene que funcionar la internet entonces creo que más que nada va por ahí el objetivo y en lo que pensamos seguir creciendo gracias Ariel me quedan dos minutos para Ricardo dos minutos para Arturo y tiempo para una pregunta y ya vamos a tener que devolver el zoom Ricardo bueno yo voy a tocar otro tema creo que LACNOG tiene una oportunidad muy importante de hablar sobre temas de equidad tanto racial como de género y edad y otras cosas creo que hemos hecho un papel más o menos interesante o bueno si se fijan el panel de fundadores somos puros hombres la primera reunión estaba dominada grandemente por hombres creo que todos los panelistas fueron hombres poco a poco fuimos logrando incorporar mujeres y espero también que no sea todo esto solamente binario y bueno ahora contamos con Erika Carmen Marcela Lía Natalia lo cual hace que sea mucho más diverso pero creo que todavía tenemos muchas cosas que hacer creo que LACNOG puede jugar un buen rol llevando estos temas de conversación como Ariel dijo son muy buenos técnicos pero hay otros temas que a veces se nos nos es difícil tener y creo que este es un tema importante de decir cómo hacemos que todo que la comunidad técnica que las mujeres que la comunidad homosexual que la gente de edad tenga las mismas oportunidades de la parte privilegiada digo nosotros somos de alguna manera privilegiados somos los hombres que estamos aquí entonces generar esa alianza o lo que en inglés se la llama la light ship muchas de las cosas que se hicieron por ejemplo por la comunidad afroamericana para conseguir equidad lo hicieron los blancos la parte del voto de la mujer lo hicieron los hombres la parte del matrimonio gay lo hicieron los heterosexuales ¿por qué? porque era el grupo dominante porque el otro es el grupo de minoría entonces creo que debemos de trabajar un poco en cómo fortalecer esas minorías traer más variedad más diversidad y cómo ayudarlos a que el ambiente de trabajo sea menos difícil porque para nosotros es relativamente sencillo movernos hacer cosas pero pregúntenles a otras gentes que no están en esa posición privilegiada y creo que es más difícil y creo que son temas que tenemos que entrar a la mesa y platicarlos gracias Arturo Ricardo muy rápidamente todos los puntos que comentaron ahí son extremadamente importantes quisiera solamente comentar que Black Noggins comenzó como un grupo muy pequeño de algunas personas se convirtió en una comunidad de relevancia internacional que tiene su papel importante que debemos seguir nosotros las personas que se juntan apoyando a Black Nog haciendo un ambiente muy propicio a las discusiones sanas solucionando problemas el tema de la confianza que comentó Cristian es fundamental o sea el hecho de que haya una comunidad que las personas se conocen y confían entre sí es importantísimo cuántos problemas ya hemos solucionado cuando se contacta la persona con un evento o sabemos que está en un OV entonces que las comunidades sigan apoyando tanto Black Nog como también sus comunidades locales hay decenas de comunidades locales en cada país y en la región pero hay espacio para mucho más que vean ahí el valor de tener una comunidad donde se confían se conocen y alguien comentó ahí del tema de que uno trabaja para una empresa que hace competencia con el otro pero las gemeras se cambian o sea hoy estoy en una mañana estoy en otra y mantener la confianza con las personas que están en la comunidad es importante porque hoy quizás yo puedo brindar un apoyo mañana yo puedo necesitar de un apoyo y tener esa confianza es muy importante y sigamos así apoyándonos y fomentando la creación de los Nogues Muchas gracias a todos nos quedamos sin tiempo pero estamos justitos hay una sola pregunta que a César Labrador que pregunta sobre los pasos que recomiendan para organizar y formar un Nogu Nacional César te recomiendo que lo escribas a la lista del ACNO que te respondemos por ahí en más detalle de lo que te podemos responder hoy o si no escribinos directamente a Cristian y a mí estimados fue un placer y un honor para mí haber moderado este panel los cuento entre mis amigos más queridos a todos y espero que dentro de 10 años poder volver a repetir algo parecido a esto un abrazo a todos y gracias a los asistentes que nos acompañaron hoy un abrazo